¿Qué es la carta de la Iglesia de Jesucristo? Que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos. Pensaba en el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta. Hace poco se llenó sorprendentemente de flores. Y uno se pregunta, ¿cómo es que se produce esto en el desierto? Un desierto florido, multicolor. Las lluvias provocadas por la corriente del niño gestan el florecimiento de más de 200 especies de plantas con colores increíbles, maravillosos. En este desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, el espectáculo se provoca con una abundancia florida de mantos violetas, amarillos y blancos. Si quieres, los puedes buscar en el Google y allí aparece la maravilla del desierto de Atacama, florido, en imágenes. Para que ocurra esa floración majestuosa, masiva en el desierto, se requiere una conjunción de temperaturas y precipitaciones adecuadas que hagan posible que las semillas florezcan. Y en este sentido quería recuperar al profeta Isaías, un profeta que llamamos de la gran utopía, el primero de los testigos de un Dios santo ofreciendo la luz de su esperanza a un pueblo oprimido, miedoso, temeroso, un pueblo que se lamenta, un pueblo sufrido. Isaías es el profeta de la reconciliación cósmica, de la renovación histórica, de la transformación social, profeta con ojos de vidente que traspasan la realidad inmediata, capaz de intuir una transformación de lo árido y desértico en jardín rebosante y absolutamente fecundo. Sí, como el desierto de Atacama, que te decía hace un ratito. Las vidas pobres y vacías recuperan fuerza, se llenan de vigor por la presencia del Espíritu, que es vida, fuerza, belleza y que viene a transformar y revitalizar. Por ello es que Isaías convoca sin vacilar a que fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Cuando leemos la visión del profeta nos animamos para vivir, recuperar fuerzas, echar afuera los miedos, sabiendo que la presencia de Dios se hace evidente provocando la salvación. En medio del desierto de las dificultades, de las penurias, de las amarguras, de la desesperanza, la vida es convocada a alegrarse. Es posible la alegría. Y mi querido hermano y hermana, pensaba si pudieras contar o quizás cantar tus sueños de amor. ¿Qué imágenes ofrecerías a tus compañeros, compañeras, amigos, amigas, a la familia? Y estoy pensando en aquellas memorias y esperanzas que provocan la risa, la alegría y que al hacerse realidad hacen del mundo un lugar de belleza, bendición y también realización. Casi como aquellos cuentos de la niñez, ¿verdad? Donde se nos desafía a expresar un solo deseo, el más intenso, aquel del que depende toda tu vida. ¿Qué pedirías? ¿Lo podrías evocar? ¿Lo podrías traer a la luz? Te alegrarás, me alegraré, se alegrarán, nos alegraremos. Este es el anuncio del profeta, mientras el pueblo paga la pena del destierro y no encuentra el momento en que acabe el mal. Su palabra es como una luz que entra en los resquicios de la casa cuando aún adentro está oscuro. El reverendo Desmond Tutu dice la siguiente frase. Los seres humanos fuimos hechos para disfrutar de la música, de un hermoso atardecer, de las olas que se curvan en el mar. Fuimos hechos para maravillarnos ante una rosa cubierta de rocío. Fuimos creados para lo trascendente, para lo sublime, para lo bello, para lo verdadero. Y tenemos la tarea de hacer que este mundo sea un mejor anfitrión para estas cosas bellas. En Colosenses, capítulo 1, 27, se afirma que Él es nuestra esperanza. Cristo nos trae la alegría mesiánica para iluminar nuestra vida. No se trata de mesías despóticos, crueles, ruines. Se trata de Jesucristo Salvador, que viene a nosotros y nos llena de su alegría. Él es la gozosa noticia del Padre de la vida eterna y verdadera. Él es la inmensa alegría de cuando un ciego recobra la vista, cuando un cojo comienza a caminar, cuando un sordo puede escuchar, cuando un mudo se pone a hablar, cuando el desesperanzado encuentra la esperanza. Y podemos afirmar con Benjamín que es por causa de los desesperanzados que se nos ha dado la esperanza. Mirá, mi querido hermano y hermana, que nuestra contribución como comunidades de fe, como creyentes en Cristo Jesús, sea ofrecer con generosidad la esperanza de vida buena, manteniendo viva la memoria subversiva del Crucificado que anunciamos como el que vive para siempre. Mi abrazo fraternal, que también quiere ser sororal, Pastor Américo Jara Reyes, Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.